Enamórense del Señor y adórenlo por amor. Esa canción me tuvo todas las demás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Sencillo, ¿no era eso? Lloro cantándosela. Lloro. Yo te lo agradezco, Señor. Por todo lo que has hecho, las cosas que ni siquiera sé que has hecho por mi vida. Por lo que estás haciendo. Ay, no. Yo te voy a correr ese brazo ahí colgada y estoy... Quiero saber si se van a hacer terapias. ¿Y? ¿Voy a dejar de adorarlo? ¿Voy a dejar de levantar el que tengo bueno? ¿Por qué? ¿No? Una de las llaves que abren puerta a la no adoración es el de sangre. ¿Viene o se conecta a los servicios? ¿Usted? ¿Quién? ¿Asiste? ¿Se conecta allá por internet? ¿Asiste a las clases? Porque las clases no son una obligación. Digo, es parte de la vida cristiana. Ustedes se tienen que preparar. ¿Veis, señora? Ay, es que es un capricho de Martiga. No, créanme que no. Ni es por llenar un espacio en mi vida porque es como... Oye, no tiene nada que hacer. Mayre, entonces ya nos manda ahí dos sábados por la mañana. No. Les tengo una noticia. Eso es parte de la edificación cristiana. Lo que ustedes aprendieron ayer. ¿Les va a servir en su vida? Pregúntale, señorita. Le pregunto. Una de las dos clases de ayer. ¿Le sirvió? ¿Aprendió algo nuevo? ¿Le va a servir? Amén. Pero, Martica, ¿de qué me sirve? Si yo asisto, yo le ayudo a Martica. Vengo a las clases. Y cada día esto está peor. Yo no tengo por qué contarles mi vida. Pero les digo, estoy que espero que el 2012 se acabe. Porque realmente ha sido mi peor año. Pero espero en el Señor que el peor año. sea el mejor año. Y ustedes me tienen aquí todos los domingos. Y alguien dirá, pero yo también. Y no he conseguido el trabajo que quiero. Las cosas no están bien en mi familia. Y yo lo digo, las cosas no están bien en mi familia. O sea, espiritualmente, como yo no veo, no están bien en mi familia. Yo no. Usted dirá también, yo no veo cambios espirituales en mi hogar. Pues le cuento, Satanás usa el desánimo. Es su mejor arma. Hace ocho días yo les hablé de unas armas que Satanás usa. Y si Satanás decidiera vender todas sus armas, él puede vender todas sus armas menos una. Podría vender la enfermedad, la tentación, la guerra, la pobreza. Pero no sale del desaliento. No, porque el desaliento destruye familias e iglesias enteras. Por eso cuando usted se desaliente, cuando usted sienta desánimo, levántese, pare. ¡Ayúdenme! ¡Oren por mí! Porque usted está a un paso de la destrucción. Sansón estuvo a cargo de Israel como juez. Antes que Israel tuviera reyes. La historia dice que Sansón era muy fuerte, era valiente y en su época mató y apiló. En español apilar es poner uno sobre otro. Miles de filisteos que llenan los enemigos de Israel en esa época. Y Sansón, un solo hombre, los mató con la quijada de un burro. Y ese hombre testificó, porque cuando hace uno algo para la gloria de Dios, da testimonio. Dijo, Dios dio una salvación tan grande por medio de este siervo. El Señor dio una salvación tan grande por medio mío, no fui yo. Por medio de este siervo y ha matado mil filisteos. Claro, no tenía que decirlo, los tenía apilados ahí detrás de él. Una montaña. Y al rato, estaba peleando con el Señor. No le acabo de testificar cuando dijo, ¿acaso voy a morir de sed y voy a caer en manos de incircuncisos? ¡Tengo sed! Hace unos momentos testificaba de que por la providencia de Dios había matado mil filisteos. Y ahora tienes él y se queja creyendo que Dios lo abandonó. Y entonces Dios le dice, si quieres un milagro, o sea, ¿quieres agua? Es un milagro. Si quieres agua, si quieres un milagro, regresa al lugar donde tuviste el primer milagro. En el mismo lugar donde venciste a tus enemigos, yo te voy a bendecir. ¿Por qué testificó? ¿Eso fue un milagro? ¿Matar mil hombres con la trajada de un burro? Entonces el Señor le dijo, pues allá donde es, donde es ese milagro, allá mismo le voy a dar el agua. Allá, le dijo el Señor, abriré una fuente, un sitio de agua fresca para que bebas. Y el Señor hoy les dice a ustedes, si durante la semana han perdido el contacto con la adoración, porque han estado muy ocupados, porque su familia no les apoya, porque tienen tanto que hacer que terminan cansados y se quedan dormidos, porque su familia es inconversa, su familia no le entiende, su familia usted no la pone de acuerdo para nada, porque todos somos unos amargados ateos. Por lo que sea. Sea lo que sea que le impidió adorar en la semana. Si le cuesta andar en la presencia de Dios, en la semana recuerde cómo estaba, por lo menos, recuerde cómo estaba su corazón, cuando adoró la primera vez. Es una marca eterna. ¿Usted cree que Sansón olvidó el día que mató a esos mil filisteos? Con la calle a un burro. No. Igual es la adoración. Por eso el Señor le dijo, vuelve allá. Vuelve al lugar del primer milagro. Vuelvan a la primera adoración. Vuelvan al primer amor. ¿Alguna vez adoró el espíritu y en verdad? Ese es el sitio donde usted debe regresar. ¿Cómo se sentía cuando adoró la primera vez? Yo lo recuerdo. Uy, muchas veces, cuando yo me siento apesadumbrada y le digo al Señor que no puedo más. Yo lo he dicho muchas veces, Señor, Señor, no puedo más. Cuando veo que, muchas veces se lo he dicho por ustedes. Se lo digo. Señor, no puedo más. El Señor me recuerda esos tiempos en mi país. Por allá, por 1997. Mi primer amor, allá en la primera iglesia donde me congregué. Cuando junto a los pastores y líderes de diferentes sedes, que teníamos más de 100 sedes, allá adorábamos acompañados de una guitarra o de un teclado. Allá donde le pedía, envíame a mí y yo iré. Entonces, en esos momentos, me vuelve a Miami. Y me pone allá en esa playa donde caminaba, adorándole hasta las lágrimas. Allí, donde lo adoraba de la manera más pura. Porque no tenía nada. Porque aún no me había llamado. Pero yo no lo adoraba por eso. Yo lo adoraba de una manera pura. Los mejores momentos de adoración es cuando no se tiene nada. Quizá tú le estés sonando al Señor porque te haga un adorador. Te digo, ¿lo adorarías si te deja sin nada? Se adora cuando se agotaron las posibilidades. Es que Dios nos deja hasta que se agotan las posibilidades. Hasta que quemamos el último cartucho y ya no tenemos balas para disparar. Ahí es donde Dios dice, ahora me vas a dejar a mí. Es ahí donde la adoración comienza a ser pura. Dios no tiene nunca un plan B. Nunca. Dios no quiere un corazón tranquilo porque se tiene dinero en el banco. O porque todo anda sobre ruedas para que le adoremos. Él se va a encargar de que eso no sea así. Dios hará lo que tenga que hacer para que su adoración sea pura. Su adoración sea genuina. Moisés, dice la Biblia, que tenía una vara. Le dijo al Señor, Señor, nadie me va a creer que te me apareciste. Nadie me va a creer que hablé contigo. Tú me dices que me presente el de Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo me va a creer que me hablaste? Y el Señor le dice, bota tu vara a la tierra. Moisés le dice, no me pida que la bote. Es lo único que me queda. Es lo único que tengo. Y la he usado para pastorear el ganado de Getro, mi suegro. Por más de 40 años me ha acompañado. Es todo lo que tengo. Tírala en tierra, le dice el Señor. Tira lo que te da seguridad. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Tira aquello a lo que consciente o inconscientemente estás aferrado. Y yo no estoy hablando de dinero. No es dinero necesariamente. Algo a lo que nos aferramos. Pedro, el Señor le dijo, deja la pesca y ven. Sígueme. Yo tiré al pescador de hombres. Ustedes se imaginan cuando Pedro llegó por la noche a la casa y le dijo a la esposa, no vuelvo a pescar. Me encontré con un tipo que me dijo que de ahora en adelante pescaré hombres. Y yo me dijo, ¿qué? ¿Ahora vamos a comer hombres? ¿Cómo se explica eso en el mundo real? ¿Cómo va a llegar usted a la casa y le dice a la esposa y solté de lo que me sostenía, lo que me da seguridad? No se preocupen porque comero que vestir. Vayan con lo que llevan puesto, dijo el Señor. ¿Saben? Cuando el Señor me dio esta palabra para alimentar la enseñanza, me recordó el viaje a Estados Unidos. salí de mi país para no volver con una maletica, una maleta, usted lo puede llevar en una maleta. Y también el Señor me llevó a recordar mi paso a Canadá. Estados Unidos a Canadá tenía que pasar por un shelter, por un refugio. Y estarme allí, ahí estuve 14 días con otros refugiados. ¿Qué mudanza podría traer? No se preocupen por qué comer o qué vestir. Vayan con lo que llevan puesto. Esta romita no la tenía de ver. Tira tu vara a la tierra. Señores, todo lo que tengo, pero yo quiero que la tires. Y hoy el Señor está diciendo si quiere una adoración genuina, escúchenme ya por internet el video, si quieren una adoración genuina, si quieren levantar un cerco de protección alrededor de sus hijos, tire lo que le separa del Señor. El Señor hoy te dice tira lo que le separa de mí. Tíralo. ¿Qué es tirano? ¡Renuncia! Yo no estoy hablando de que tienen el trabajo, de que dejen la empresa donde trabajan, que dejen la mujer o de que cambien de marido, de ciudad o país. ¡No! Tírenlo que les da seguridad y yo sé que el Espíritu Santo les va a revelar. Él quiere un cambio, el Señor quiere un cambio de actitud, un cambio de corazón. Eso es lo que el Señor quiere, un tira tu vara a la tierra. ¡Señores, todo lo que tengo, pero yo quiero que la tires, y hoy el Señor está diciendo si quiere una adoración genuina, escúchenme ya por internet el video, si quieren una adoración genuina, si quieren levantar un cerco de protección alrededor de sus hijos, tire lo que le separa del Señor. ¡Tíralo! ¿Qué es tirano? ¡Renuncia! Yo no estoy hablando de que tienen el trabajo, de que dejen la empresa donde trabajan, que dejen la mujer o de que cambien de marido o de ciudad o país. ¡No! Tiren lo que les da seguridad y yo sé que el Espíritu Santo les va a revelar. Él quiere un cambio, el Señor quiere un cambio de actitud, un cambio de corazón, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vuelvan al primer milagro, al primer amor y lo vuelvan a adorar como aquella vez. Quiere que haya una adoración pura y así sus hijos serán protegidos. Estarán bendecidos. ¡Pídala! El Señor hoy quiere que lo poco que tengas, lo justo, lo compartas como hizo la viuda con el profeta y le decía, yo no estoy hablando de dinero, de servicio tampoco, porque ellos se trabajan y trabajan y se quedan dormidos. ¿Pero qué tiene? ¿El tiempo de su almuerzo donde trabaja, donde estudia? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿30 minutos? Redúzcalo a 5. Enciérrese en el auto, en el baño. Mire, las mejores adoraciones mías, la mejor gloria del Señor que me ha envuelto ha sido en un baño al lado del inodoro. Sí, Marta, ya no, divino, adoraron al lado del inodoro. Era lo único que tenía. Era niñera interna y hasta que se durmieran esos niños podía yo encerrarme en el baño a adorar a mi Señor. Y fueron mis mejores tiempos. Háganlo. Tomen 5 minutos de almuerzo. Vayan al baño, vayan al auto. Yo, ahora ya en donde trabajo lo hago en el llanito room. Déjame encierro y adoro al Señor. Ustedes no saben lo que sucede en esos lugares. en un llanito o en un baño. Y la gloria de Dios desciende para bendecirle porque le da todo lo que tiene. Moisés tiró la vara a la tierra y el Señor le dijo ahora levántala. Pero antes de levantar la vara la vara se transformó en serpiente. Y la Biblia dice que Moisés huía de la culebra. ¿Ustedes se imaginan? Botó un palo y cuando la va a ganar se le vuelve una serpiente y el hombre retrocedió. Lo que le daba seguridad ahora le causaba temor. Eso es lo que el Señor quiere. Que lo que nos está dando seguridad nos dé temor. Y el Señor le ordena que la tome de la cola y los expertos imagínense si pongo aquí a camino nos da una cátedra. ¿Cómo se les ocurre ir a coger una culebra de la cola? ¿O no? No se puede tomar una serpiente de la cola. Jamás. Sentido común. Las serpientes se agarran por la cabeza para neutralizarlas. Para que no escupan el veneno. Para que no piquen. Para que no muerdan. Lo que Dios estaba haciendo era iniciando a Moisés a hacer todo lo contrario que se espera que haga. Todo lo que esperaban que Él hiciera el Señor dijo desde hoy empieza a hacer todo lo contrario. ¿Cómo así? Lo que Dios quiere es que hagamos todo lo contrario que la gente espera de nosotros. Que nuestra familia espera que hagamos. Que cuando nos vean hacerlo digan está loco está loca no haga eso. Eso no es lógico. Porque es que con el Señor no hay cosas lógicas. El Señor está hablando de decisiones muy profundas que el Señor empuja a hacer. Cortar con una relación o amistad tóxica. El Señor vuelve ahora en esta enseñanza a hablarme de las amistades o de las relaciones tóxicas. ¿Sabes qué es un tóxico? ¿Qué es un tóxico? Que envenena, ¿no? ¿Verdad? Y llega a matar. Cortar con el pasado. O cortar con alguien del pasado. Tuve un sueño esta semana que apoyaba la enseñanza. A alguien de mi pasado. Era tan real el sueño que yo estaba con la persona. Se había renovado en la relación pero en el espíritu dormida. Me escuché decir las cosas viejas pasaron. Era aquí todas las son hechas nuevas. Y está aquí. Yo sé lo que hace fue un mal sueño, señor. Fue un mal sueño. Fue un mal sueño. Porque cuando tú cortas con el pasado y si tú eres cristiano las cosas viejas pasaron. Era aquí todas son hechas nuevas. Quizá alguien tenga que cortar con el pasado o con alguien del pasado. Cortar con un noviazgo que le está llevando al pecado. Cortar con ese muchacho que cada vez que se ve le está empujando más a la cama. Así se parezca a Yosky Biver. Va a tener que cortar esa relación si quiere que haya un cerco de protección sobre su familia. Cortar con un empleo que le está llevando a hacer cosas en contra de la moral o de la santidad. Va a tener que hacer lo contrario de lo que se espera que haga. Toma la serpiente por la cola. Señor, no. Y cuando la toma la serpiente se convierte en vara de nuevo. ¿Es magia? No. El poder de Dios. Desde ese momento ocurrió otra cosa. La vara cambió de dueño. Entonces tomó Moisés a su mujer a sus hijos los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. ¡Jaleluya! La vara era de Moisés pero ahora era de Dios. Creo que se vuelve más fácil adorar cuando se tiene la vara de Dios en la mano. Creo que se vuelve más fácil adorar cuando tú decides obedecerle al Señor. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Yo oro al Espíritu Santo porque le ministré esto toda esta semana. La vara de Dios en nuestra mano es la que nos transforma y es la que nos hace mejores adoradores. Es por lo que yo lucho. yo lucho con mi carne para dejar no usar del Señor. Estoy hablando de mi corazón. Debo pararme aquí con la vara de Dios porque si me paro con la vara de Marta con esa vara no soy nadie pero con la vara de Dios me paro aquí con tranquilidad sabiendo que su gloria nos envolverá y que la vara de Marta se ha transformado en la vara de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que los planes de Marta sean anulados por los planes de Dios. Amén. ¿Está loca? Sí. Eso me lo dije yo cuando se rompió el primer ministerio acá cuando yo vine en el ministerio de Venecer. Esto es una locura señor. Muchos dirían que está lo que acortó con el ministerio. Sí. Es que fue una locura. A partir de hoy no sabían qué era lo que pasaba que yo había tirado la vara y la vara se me había convertido en serpiente y yo estaba teniéndola. Ellos no me vieron la serpiente. Tenía la serpiente en la mano cogida por la cola. Cuando yo dije este ministerio no, yo renuncié. La serpiente la tenía en la mano y no me la vieron. Quizá dijeron está loca pero los que me ven hoy día y me ven ministrar hoy no lo pueden creer. Amén. ¿Saben? Yo cogí esa serpiente por la cola. La sostuve y ahora es la vara de Dios en mi mano. Sí. Me convertí en la forma de Dios. El proyecto de Dios. El crecimiento de Dios. Señora, ¿usted me ha visto crecimiento espiritual? Sí o no. Porque yo cogí esa serpiente y cuando yo la cogí claro que corcoveaba. ¡Uy! Me quería morder. Claro, yo la sentía que se satiría. Yo no entendía. Tenía miedo más de acá. ¡Claro! Yo tuve temor. Lloré muchas veces a los pies del Señor. Pero ahora la veo convertida en vara y mantengo con la vara aquí. Yo cuando me paro aquí me paro con la vara de Dios. ¿A dónde voy? Voy con la vara de Dios. Y eso le ha dado crecimiento. ¿Quién? Dios. La manera de Dios se hace aquí. Las finanzas de Dios yo espero en él. Veanme. Créame, tengo puestas las finanzas ante Dios. Porque como este es su negocio, es el negocio de él. Esto es lo que hay de clase. Y volvió Moisés. Y volvió Moisés. Moisés obedeció. Recuerde cómo estaba su corazón cuando adoró la primera vez. Y vuelva al sitio del primer milagro. ¡Haga una ofrenda de sacrificio! Soltando lo que le impide llegar a él. Y sus bendiciones alcanzarán su vida. La de sus hijos y sus nietos Él guardará su salida y su entrada para siempre. Espero que a partir de hoy ustedes, sus hijos, sus nietos, sus generaciones estén dentro de ese cerco de protección que es el cerco de su adoración. ¿Por qué invité a esta pareja hoy en la adoración? Para ejemplo de muchos, así la pareja debe unirse a adorar, a adorar, a hacer un cerco de adoración que se convertirá en un cerco de protección para su familia. Y el Señor, ¿qué es lo que van a decir? 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 Oh, Señor, gracias. Tu socorro vendrá sobre las finanzas de este ministerio y tú bendecirás con un cerco de protección nuestras finanzas, las finanzas de aquellos que ponen sus tiernos y ofrendas en este alfolí. Lo creo, Señor, y lo declaro esta mañana. Así como guardarás y bendecirás y les multiplicarás al ciento por uno a todos aquellos que me han bendecido en este estado, Señor. Tú prometiste bendecirme y todo aquel que me ha traído una ofrenda, todo aquel que me ha traído algo de comer, todo aquel que ha estado pendiente de mi Señor, hoy, Señor, te pido bendísele al ciento por uno en el nombre de Jesús. Nuestro socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos? ¡Cántalo! ¿Qué hizo la tierra? ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Dios, Dios, no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá ni se dormirá El que me guarda El que guarda a Israel Él me guardará Aleluya Decláralo El que guarda a Israel El que bendice financieramente a Israel Bendice las finanzas de este ministerio El que bendice las finanzas de los judíos Bendice nuestras finanzas Porque Él es nuestro guardador A los montes ¿Dónde vendrán mi socorro? Mis ojos A los montes ¿Dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Mi socorro viene de Jehová Tus ojos vieron mi embrión Tus ojos vieron mi embrión Tú me formaste en el vientre de mi madre Restaura Señor Restaura Señor Cada ligamento Cada hueso Restaura Señor Restaura Señor Restaura Cada nervio Cada músculo Te pido Señor en el nombre de Jesús Restaura Señor Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No se dormirá el que me guarda El que guarda Israel me guarda a mí El que guarda Israel los guarda a ustedes En Cristo Jesús Amén